Andrés Manuel López Obrador El salario mínimo pasará de 88,36 pesos por día determinados durante el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto a 102,76 pesos por día para los trabajadores del centro y sur de la República Mexicana, según fuentes cercanas al anuncio presidencial. La idea del equipo de trabajo de Andrés Manuel López Obrador es también fijar en 176 pesos el salario mínimo en la frontera norte del país. La alza salarial entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019 y que contempla una franja de 30 kilómetros que contempla los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. El aumento ya fue acordado con los gobernadores de dichas entidades y que el proyecto será presentado por AMLO este lunes por AMLO junto con Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, STPSE, y Carlos Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público SHCP Finances. General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, STRM, y Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, STUNAM, y Martín Rafael Díaz Covarrubias, Secretario General de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, Napoleón Gómez Urrutia, Presidente de la Comisión de Trabajo del Senado de la República, y Manuel de Jesús Valdenebro, Presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados presidirán el anuncio.